Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos Y en el momento que el tiempo fuera, no corran más Yo te propongo, bate mi cuerpo, después de amar Y mucho abrigo, y más que todo, después de todo Grindarte a ti mi paz Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada Darte mis brazos, quiero un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo, no hablar de nada Seguir muy juntos, la misma senda Y continuar, después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo, darte mi cuerpo, después de amar Y mucho abrigo, y más que todo, después de todo Grindarte a ti mi paz Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada Darte mis brazos, quiero un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo, no hablar de nada Y aguando, y más que todo, después de todo Seguir muy juntos, la misma senda Y continuar, después de amar Al amanecer, al amanecer, al amanecer, yo te propongo.